Ayer te llamé Baby porque estabas borracho Viendo todas tus fotos y todos los captions Por ti por el día está el ego Y de nuevo yo caí en tu juego Tengo una par de fotos tuya y mía En aquella suite del hotel Eran reales las vibras que sentía Ahora me la paso capsuleando En el carro, más lo siento Le doy y repito a tu mensaje de voz Cuando veía que amo en el asiento Ahora me la paso capsuleando En el carro, más lo siento Le doy y repito a tu mensaje de voz Cuando veía que amo en el asiento Por tu culpa fue que yo escribí un shot Cambié todos los epos Yo me la paso en casa con todos los clubs Ahora ni me sigo, yo antes estaba en tu club Me sale todo lo tuyo cuando comparte el post Me estoy volviendo loco, no te supero un poco Aunque tú no me escribas, yo sé que tú tampoco Me arrebato y viajo como si fuera un piloto De la maturota te llevaste los votos Ahora me la paso capsuleando En el carro, más lo siento Le doy y repito a tu mensaje de voz Cuando veía que amo en el asiento Ahora me la paso capsuleando Ahora me la paso capsuleando En el carro, más lo siento Le doy y repito a tu mensaje de voz Cuando veía que amo en el asiento Ayer te llamé Baby, ¿por qué estabas borracho? Viendo todas tus fotos y todos los captions Por ti por día está el ego Y de nuevo yo caí en tu juego Tengo una par de fotos tuyas y mías En aquella suite del hotel Eran reales las vibras que sentía Ahora me la paso capsuleando En el carro, más lo siento Le doy y repito a tu mensaje de voz Cuando veía que amo en el asiento Ahora me la paso capsuleando En el carro, más lo siento Le doy y repito a tu mensaje de voz Cuando veía que amo en el asiento Fire Music Chosen Few Die Quiero De la Gravity No jugamos No fallamos Mi barra de música